El técnico de la Selección Juvenil de Colombia, el señor Eduardo Lara, le dijo a Noticias Uno que no se siente muy a gusto por la falta de colaboración de varios equipos profesionales que están prestando a regañadientes a sus jugadores para trabajar en los microciclos de 10 días al mes como parte de la preparación para el Mundial de la Categoría que se jugará el próximo año en canchas colombianas. Para Edwin Cardona, sus llamados a la Selección Colombia se convirtieron en un problema. Por participar en cada microciclo, el técnico de Atlético Nacional, Ramón Cabrero, decidió no volverlo a convocar a los Juegos del equipo Paisa. Cardona va al Atanasio, pero no precisamente a jugar. La misma situación podría vivir su compañero Orlando Berrío, quien espera que sus convocatorias no le impidan seguir participando en el campeonato colombiano. Si el profesor de pronto lo determina así, ya esas son decisiones de él, son respetables y nosotros somos jugadores que pertenecemos a Nacional y vamos a estar ahí cuando él lo necesite o cuando él lo disponga. Por su parte, Eduardo Lara espera que sus planes no se vean afectados por las protestas de los técnicos, porque él también tiene una misión. Yo necesito trabajar, no podemos esperar hasta el último momento para llamar a la Selección y decir, bueno, vamos a reunir, vamos a jugar un campeonato del mundo. El entrenador tampoco se pudo apartar del buen momento de James Rodríguez, el juvenil volante que es la estrella del campeón del fútbol argentino, Banfield. Lógicamente que James va a ser un hombre de este proceso, es un jugador 91 y con todo lo que tiene, lógicamente que va a ser bien importante para nosotros. Esta segunda etapa de preselección terminará el 28 de febrero, en la que Eduardo Lara espera seguir armando el equipo que jugará el Mundial del próximo año en estadios colombianos.